Y con sentimiento para Melisa Ochoa, Valeria y María Camila Quintero, las Fritz del Yaño. ¡Oyelo, brother! Ya paré de contar todas las veces que he sufrido por ti y dejé de cantar las canciones que una vez te escribí y dejé de mirar con la esperanza que un día ibas a ser solo mía y no una aventura más. ¡Ay! Me puse a pensar en todas las tonterías que con gusto me decías pa' tenerme ahí nomás. ¡Ay! Y así no me sirve de tener tu sea amiga que haces todo lo que digan sin importar mi dolor. ¡Ay! Y así no me sirve solo carita bonita y que pupi te platica, pero pobre pa' el amor. ¡Ay! Pa' el amor. Que vivan los independientes Fidel Mangarrés y Luchito Parejo, saluden a Sebastián Alberto, en Bendito Juárez. ¡Ay! Y en Santa Marta, Jesús David y Luis David Quintero, mi esposa, Dios no miente. ¡Amén! ¡Amén! Y de parte de mi corazón para Caterina Ebaños y el ya de Rufadilla, mis hermanitos en Cartagena. ¡Ay! Bonita si está, pero no da pa' tomarme una decisión. Te dice, ¡canta! Tírate de un puente y no pones objeción. ¡Ay! Me puse a pensar si ese día en que tu sonrisa a mí todo me decía y así te logré besar. ¡Ay! Me puse a pensar si el combo de tus amigas el permiso te daría o del beso lo ignorara. ¡Ay! Y así no me sirve depender de tus amigas que haces todo lo que digan sin importar mi dolor. ¡Ay! Y así no me sirve solo carita bonita y que pupila y que pupila y platica, pero pobre palador. Te apuesto que si yo fuera malo, me quisiera. Si yo fuera malo contra el mundo, te enfrentabas de seguro. Pero como soy un hombre serio es que me vea. ¡Ay! Y así no me sirve depender de tus amigas que haces todo lo que digan sin importar mi dolor. ¡Ay! Y así no me sirve solo carita bonita y que pupila y que pupila y platica, pero pobre palador. ¡Ay! Y pa' el amor... Y a la linda Tatiana Paola Arevalo ¡Camechecho! ¡Camanco! ¡Ay! Y a la linda Tatiana Paola Arevalo ¡Ay! Y a la linda Tatiana Paola Arevalo